Veo las cosas como son Cuidados que no existen y vuelven a pasar Tu corazón que conste en pie Y que la luz de hoy no Fuerte Tanto feliz de tener Este momento fue mi placer Antes de que sea tarde Vuelve la misma sensación Esta canción se ha escrito Hasta el mínimo de la selva Mira el reloj, se derritió Rebobinando hacia adelante El ángel te alcanzó Tu consellas es levantar La quietud Oh no Todo es mentira, ya verás La poesía es la juventud Sacar belleza de este caos Es virtud Oh no, Mendoza ¡Usted fuerte! La poesía es la juventud Y ese momento me place Antes de que sea tarde Vuelve la misma sensación Esta canción Esta canción ya se escribió Esta canción ya se escribió Está el mínimo de la selva ¡Oh no, Mendoza, 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 Mendoza! ¡Oh no, Mendoza, 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 Mendoza!